Bienvenidos a la previa de una carrera en la que Christophe Laporte tendrá que defender su título de campeón de Europa y una carrera que incluye tramos de pavé, por lo tanto, el espectáculo está garantizado. En los próximos minutos analizamos el recorrido y los favoritos a ganar el Campeonato de Europa de Ciclismo en Ruta 2024. ¡Comenzamos! Pues el Campeonato de Europa se disputa el próximo domingo 15 de septiembre y vamos a comenzar hablando un poco del recorrido, después analizaremos los favoritos, así que para hablar del recorrido os pongo ya el perfil por pantalla, el título de campeón de Europa se decidirá sobre un recorrido de 222 kilómetros con apenas 1.273 metros de desnivel positivo. Los ciclistas recibirán la salida en la localidad de Heusdenzolder y desde allí afrontarán un primer tramo de 30 kilómetros, como podéis ver en el perfil, que los conducirá hasta un circuito urbano por las calles de Hassel. Hay que decir que el recorrido es por Flandes, es decir, territorio de Bélgica, por la zona de Limburg, donde se suele disputar cada año la clásica, la ronda. Van Limburg, una zona, como ya sabéis, de Flandes con mucho babé, con mucho espectáculo, una zona donde los belgas y los de Países Bajos suelen destacar muchísimo, por lo tanto es muy probable que el título de campeón de Europa vaya para ellos. Y volviendo un poco más al perfil, ya digo, tendremos un circuito por Hassel al que habrá que darle 3,5 vueltas, es decir, 3 vueltas y media, un recorrido de 14,4 kilómetros antes de llegar al segundo bucle, el circuito de Limburg al que se le darán 3 vueltas, un circuito de 32 kilómetros que ya sí que incluye dos cotas, Colmondberg y Zabellenberg, y dos tramos de pavés como son el Manchauven y el Op de Grissel, dos tramos de pavés que se suelen pasar cada año en esa ronda van Limburg. Hay que destacar que las 3 vueltas que darán a este Limburg Circuit deberían producirse algunos de los movimientos que definan la carrera, puesto que cuando completen estas 3 vueltas ya solo quedará, como podéis ver en el perfil, tan solo un pequeño tramo de regreso al circuito urbano de Hassel y una vuelta y media más a este, es decir, al circuito de Hassel antes de encontrar la línea de meta. Es decir, yo creo que en esas 3 vueltas que se va a dar a ese circuito de 30 kilómetros en el que encontramos el tramo de Manchauven y el tramo de Op de Grissel, ahí será donde llegue el ataque de los favoritos. No descartemos que llegue un ataque de Van der Poel, de Philipsen o incluso también de Mats Pedersen, porque ya después sí que hay un tramo en el que prácticamente solo hay un tramo de pavés que es realmente corto y a partir de ahí es todo tramo llano, un recorrido que es bastante llano, 1.273 metros de desnivel positivo, pero esos tramos de pavés y esas cotas van a dar mucho espectáculo a la carrera. Y ahora voy a hablar de mi top 5 ciclistas a conseguir el mayor de campeón de Europa del año 2024, voy a hablar de top 5 ordenados de menos a mayor favoritismo y en el top 5 quiero meter a varios ciclistas porque no he sido capaz de decidirme por uno de ellos, entonces creo que son ciclistas que optan a la victoria, pero sí que tienen las mismas opciones, no son claros favoritos, pero tampoco son ciclistas que no tengan ninguna opción de llevarse la victoria y estos son Olaf Koig, el ciclista de Países Bajos que ha realizado muy buenos sprints esta temporada, Tim Berlier que sin duda ha sido para mí el mejor sprinter de la temporada, quizás con Philipsen e incluso con Girmay por sus victorias en el Tour de Francia, Girmay que no estará en este campeonato de Europa, Mike Theunisen, Soren, Warenjol y Jonas Abrahamsen, además de Alexander Kristoff que son tres ciclistas de Noruega que yo creo que pueden conseguir un buen resultado, sobre todo Abrahamsen después de lo que hizo en el Tour de Francia que creo que se puede adaptar muy bien a este recorrido y Warenjol se puede adaptar muy bien respecto a un posible sprint en el que Warenjol destaca por su potencia y su explosividad. También Pau Miquel que va con la selección española después de hacer una buena vuelta a España, Kristoff Laporte que tiene que defender el título, quizás ha sido una temporada algo irregular porque en grandes vueltas y en vueltas de una semana no ha conseguido grandes resultados, pero en cuanto a clásicas sí que es verdad que lo hemos visto bien en la Omloop Newsblad a principio de temporada, en Kourne, Bruselas Kourne y además ganó el bronce en los Juegos Olímpicos de París, así que vamos a ver Laporte si tiene alguna opción de consolidar o bueno de recuperar ese maillote campeón de Europa, de defenderlo. También Nils Politt que recordemos que este año fue cuarto en París Roubaix y tercero en el Tour de Flandes, si tuviera que elegir a alguien para el top 5 de los que he nombrado, creo que Nils Politt sería el que elegiría porque creo que además no haber participado en la Vuelta a España le ha venido muy bien para llegar en muy buen momento de forma después del Tour de Francia a estas últimas carreras del año, así que Nils Politt sería mi top 5, aunque ya digáis muchos ciclistas que creo que deberían pertenecer a esta quinta posición y por último Jonathan Milan, vamos a ver cómo lo hace, no cuenta quizás con un gran palmarés, aunque aún es joven pero no cuenta con un gran palmarés en carreras que incluyen Pave, pero yo creo que con su potencia y sobre todo ese sprint que tiene que ya lo demostró en el Giro de Italia tanto el año pasado como este año, creo que Jonathan Milan tiene que estar en el top 5. Y después de hablar de estos ciclistas en el top 5 vamos con el top 4 que no es otro que el suizo del Grupama, Stefan Kuhn, que recordemos que esta temporada fue tercero en a través de Flandes, además fue quinto en la Paris Roubaix y ya ha sido top 5 tres veces en las últimas tres ediciones de esta carrera francesa, además viene de ganar etapa en la Vuelta a España, la última Krono, la Krono de Madrid y además será su primera participación en campeonatos de Europa de ciclismo en ruta, recordemos que cuatro días antes, el 11 de septiembre, tiene también la Krono del campeonato de Europa, vamos a ver cómo eso le puede afectar, pero yo creo que Stefan Kuhn puede conseguir una muy buena participación en estos campeonatos de Europa, quizás tendría que llegar en solitario para ganar porque no destaca por su sprint, pero desde luego podría defenderse ante ciclistas como Pedersen o incluso Mathieu Van Der Poel, aunque lógicamente la victoria sería más complicada. Y vamos con el top 3 que no es otro que el danés del Lidl Trek, Mats Pedersen, que recordemos que ganó la Gante Weblegen a principios de esta temporada ganándola al sprint a Mathieu Van Der Poel, fue tercero en la Paris Roubaix y el año pasado, en 2023, fue cuarto, es decir, está sumando muy buenas posiciones en carreras con Pave, recordemos que se cayó a través de Flandes, la misma carrera en la que se cayó Wout Van Der Poel, que no podrá participar en esta edición de los campeonatos de Europa, viene de ganar el Tour de Alemania, ganando además dos etapas, y en el campeonato de Europa del año 2023, es decir, del año pasado, acabó en la séptima posición, quizás era un recorrido algo más montañoso, sobre todo en el final, el final era aproximadamente un kilómetro al 6% de pendiente media, donde la victoria fue para Christoph Laporte, segundo fue Wout Van Aery, tercero Olaf Koeg, y en séptima posición ya llegaba Mats Pedersen, un ciclista que yo creo que puede conseguir un gran resultado en este campeonato de Europa, quizás no le vemos algo bien después de la caída del Tour de Francia, aunque ganó el Tour de Alemania, pero vamos a ver si consolida ese momento de forma, sobre todo ahora en los campeonatos de Europa, que incluyen paves, y que además esa posición, esa condición de buen sprint que tiene el danés, le puede dar la victoria y el maillot de campeón de Europa. Y mi segundo máximo favorito es un ciclista que yo creo que acabará ganando Paris-Roubaix, este año ya consiguió victoria en uno de los monumentos, y no es otro que el belga del Alpecin, Jasper Philipsen, que recordemos que ganó este año la Milan-San Remo, también ganó la Brujas de Pan, fue segundo en la Skel de Prix, fue segundo en la Paris-Roubaix, donde también había sido segundo el año pasado en la edición del año 2023, además en campeonatos de Europa, recordemos que ha participado dos veces, en 2020 no terminó, y en 2019 acabó en undécima posición, además llega con un auténtico equipazo, con Tim De Kler, Jordi Meuse, Tim Berlier, que es otro ciclista que puede optar a la victoria, Lorenz Rex, Jonas Riccaert, Bert van Lerber y Eduard Theuns, un auténtico equipazo el que lleva la selección de Bélgica, con Jasper Philipsen seguramente como líder, un Jasper que ya digo que creo que va a acabar ganando alguna Paris-Roubaix, este año ya consiguió la victoria en Milan-San Remo y un ciclista que sobre todo con su sprint, si consigue llegar en el grupo de cabeza al sprint final, será uno de los máximos favoritos, si no el máximo favorito. La verdad es que veo complicado que el maillot de campeón de Europa no se lo lleve ni un belga ni un neerlandés, porque son al final los que se le dan mejor este tipo de carreras en Flandes, y para ello el top 1 no es otro que el neerlandés del Alpecin, Mathieu van der Poel, que recordemos que ya, bueno, si tenemos que hablar de su palmarés podríamos estar varios minutos, tres tours de Flandes, dos Paris-Roubaix, campeón del mundo en el año 2023, dos veces ha ganado a través de Flandes, también ganó Milan-San Remo, la Amstel Gold Race, Estrade Bianche, etcétera, recordemos que este año ganó la E3 Saxo Classic, Tour de Flandes, Paris-Roubaix y fue tercero en Lieja-Bastoña-Lieja, una carrera que tiene bastante desnivel positivo, en la que la victoria fue para Tadi Pogacar y en los años anteriores venía ganando Renko Benepoel, ya digo, tercero en Lieja-Bastoña-Lieja en una carrera con mucho desnivel y aún así Mathieu van der Poel consiguió subirse al podio, recordemos que recientemente no acabó el René Wittur por molestias en la rodilla, también ha dicho en declaraciones previas al campeonato de Europa que quizás se adapta mejor el campeonato de Europa que el campeón del mundo, que quizás debería ir pensando en que va a acabar perdiendo el mayor de campeón del mundo, pero que sí que el campeonato de Europa tiene un recorrido que se le adapta realmente bien, es que como hemos podido ver esos tramos de pavé le vienen a nadie mejor que a Mathieu van der Poel, recordemos que fue cuarto en el año 2020 los campeonatos de Europa y segundo en el año 2018 y en cuanto a la ronda van Limburg esa carrera que incluye dos tramos de pavé que también tendremos en estos campeonatos de Europa recordemos que consiguió la victoria en el año 2014 y 2018, una carrera que ya digo se disputa a finales de mayo, principios del mes de junio y donde Mathieu van der Poel ha conseguido dos victorias una carrera que ya digo se parece mucho a este recorrido del campeonato de Europa con esos dos tramos de pavé de Manchoven y de Op de Crescel, así que si tenemos que pensar en un gran favorito Mathieu van der Poel, es sin duda el máximo favorito, aunque ojo porque quizás no hay tantos tramos de pavé ni son tan duros como en Paris-Roubaix, por lo tanto en un sprint final quizás sí que le podrían batir otros ciclistas como Philipsen, como Pedersen o incluso también como Tim Belier, Olaf Koeig, Jonathan Milan, etc. recordemos que llega con un gran equipo, con un gran equipo, la selección de Países Bajos con Koeig, con Van Poppel, Theunissen, Mick Van Dijk, Dan Hull, Rispec y Pascal Enhor, un auténtico equipazo y vamos a ver quién se coloca como líder, Olaf Koeig, Mathieu van der Poel llevan varios ciclistas que pueden llevarse la victoria y en un sprint final creo que Olaf Koeig sería el máximo favorito junto a otros ciclistas como ya digo como Philipsen o Tim Belier y ahora me gustaría animarte a que me digas en comentarios quién es para ti el máximo favorito para obtener la victoria en este campeonato de Europa con esos tramos de pavé que van a dar un espectáculo sin lugar a dudas el año pasado la victoria fue para Christoph Laporte y vamos a ver si puede defender el maillote campeón de Europa en esta edición de 2024 nada más, deja el vídeo por aquí, suscríbete para no perderte ningún vídeo deja un fuerte like también si te ha gustado el vídeo y sobre todo dime en comentarios ya digo quién es tu máximo favorito para llevarse la victoria nada más, nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!